La continuidad de todos estos episodios reales de la República Dominicana en el proceso de investigación que se lleva a cabo, que ya se ha develado a Antipulpo, y que fue presentado con fines de conocerle medida a los principales implicados del caso de corrupción, posiblemente uno de los grandes casos de corrupción, porque era un entramado que se definía como una plataforma de negocios de un hermano con otro hermano del Presidente de la República. Danilo Medina que, infructuosamente, Carlos Alcedo, que es un brillante penalista, había informado a la Nación en el día de ayer de que el Presidente Medina desconocía que su hermano Alexis, que es el pequeño de los hermanos Medina Sánchez, fuera suplidor del Estado. ¿Es penalista porque da pena o porque ejerce el derecho penal? Porque ejerce el derecho penal. Ah, bueno, está bien. No, es una estrella. Da gusto escuchar a Carlos Alcedo exponer su planteamiento jurídico. Miren, dentro de esta situación, yo quiero que me coloquen para que ustedes entiendan y en razón, y lo hice, lo agregué hoy, cuando Carolina hacía con justa y clara apreciación, ¿para qué sirve el FOMPER? Pero el FOMPER y las EGI, que son las empresas eléctricas del Estado, y de la cual el fenecido ex superintendente, porque se quitó la vida ayer, era parte de eso. Es decir, pudiera estar deprimido, lamentablemente, no debió de tomar una decisión así, pero parece ser que él tiene familiaridad con este tipo de hechos, de casos. Una historia familiar. Una historia familiar, su padre y un hermano creo que también había sucedido así. Pero no es el caso, y pasa a sus restos, y no podemos ya emitir juicios, diría yo, de esta persona que tomó la decisión de quitarse la vida. Pero quiero que me coloquen el video de la hermana de Danilo Medina, hermana del principal implicado, y quien, con una simple fundación, recibió, recibió del FOMPER 78 millones de pesos. Escuchemos que para ella ya develaba que estas dos instituciones eran la caja chica que tenía su hermano Danilo Medina. Ella lo dijo, no yo. Vamos a escucharlo. Que estas dos instituciones, como bien lo ha dicho el presidente y lo ha reiterado, es la caja chica del presidente. Ellos se han convertido en darle la oportunidad de ser su caja chica, pero la llave parece que la tiene el presidente de la república. La propia hermana, la que prácticamente implica a su hermano mayor, el presidente, a este proceso. Ahora, yo no hago, como boca de ganso, pedir lo que están pidiendo gente porque quieren ver cabezas. No. Yo prefiero que la investigación dé al traste, con la comodidad que hoy posiblemente tenga de creer que está exento de algún hecho. Es más justo. Y menos populista, menos... Porque ya acabamos de escuchar a Amado, con justa y preclara justificación, que jamás debe verse estos procesos como un proceso de venganza, porque pierde brillantez, en esencia, el procurar justicia. Ahí yo no me incribo. Todo el desaprensivo que pida por la boca, cárcel para que se oque, bla, bla, no, 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 no. Solo un juez puede determinar. Y tiene que verse agotado todas las vías para esos imputados que se presumen inocentes hasta prueba en contrario. En eso estamos claros porque soy abogado y no puedo dar una muestra discordante en este ámbito. ¿Se dan cuenta al grado que llegó la descomposición mental, diría yo, o de los hermanos del presidente cuando estuvieron en el espectro político nacional? Ella lo dijo, Fomper, superintendencia, eran las dos cajas chicas de ese negocio. Y quiero dejarlo ahí para que se entendiera lo que Carolina en principio había dicho de lo que era el Fomper y para qué lo utilizaron y por qué hoy están siendo juzgados, parte de ellos. Pero mi tema central radica en el llamado de atención. Perdón, Francis, hay un paréntesis. Y nosotros saber y poder palpar que no fue posible a través del Ministerio Público una mínima investigación. Ni frenar porque el presidente debió decirle a su hermana, cállate. Y denuncias y denuncias. Solamente había que solicitar o era un programa de Nuria. No había que hacer siquiera la investigación porque ahí estaban los documentos. Señor, cuando llegaba el hermano de Danilo con los proyectos de campaña, Tornado, con unas bellísimas venezolanas y dominicanas. Y la cantidad de jipetas con el movimiento. Yo lo voy a poner ahorita. Y no sabía. O él cuando entró a la presidencia, su hermano poseía eso. O una jipeta forrune vieja. Los bogies. ¿Qué se llaman los clasos de esto? Creo que debemos dejar que va muy bien la investigación. Y es solita que está saliendo. 4.798 millones de pesos apenas van de lo que tiene el Ministerio Público recogido. Que se favoreció el hermanito. Y no se sabía que él era suplidor con empresas como la que yo presenté, cuya presidenta de esa empresa, que solamente recibió los 62 millones de pesos en suplementos médicos, es doméstica su oficio. Este es el monto. 4.796 millones. Ah, me quedé corto. 4.796 millones. 775.128 pesos con 98 centavos. De lo que lleva hasta ahora el Ministerio Público. Entre enero y... Y agosto. Entre enero y agosto del 20. Es un abuso. No es posible que eso quede así. Casi 5.000 millones de pesos. Y yo se lo voy a dejar ahí. Y que ustedes le den continuidad. Y tú te preguntas cuál es el servicio tan amplio que rinde al Estado. Y la cantidad de empresas que han ganado licitaciones en esas mismas instituciones que le dieron a favor a ese señor. Pues miren, aunque ya se me está, quiero pedirle un minutito. En dos minutos me dio y quiero algo más. Es para poner en contexto. Y creo que es mi pedido a la sociedad dominicana. Yo envié ahí un plan de contingencia migratoria que estableció dicho plan. El instituto de migración dominicana conjuntamente con el comisionado para asuntos migratorios de las Naciones Unidas. Y el de comisionado para asuntos de refugiados. Cuando Balaguer intentaron colocar aquí 20 campamentos de refugiados de la parte dominicana. Pero oíganme señores, ustedes recuerdan que yo hablé de Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, y que Luis Abinadele en eso yo no lo seguiré criticando. Que era un hombre que ha dado muestra de ser un antipatriótico, un antidominicano, y que ha sido más favorecido de las ONG y de esas instituciones internacionales. Y precisamente el primer acuerdo que él dice que va a firmar, que lo firmó ayer, sobre el límite territorial dominicano y Haití. Pero este conjunto de acciones es para lograr una especie de contingencia migratoria por posibles avalanchas humanas hacia República Dominicana. Que con esto nosotros estamos advirtiendo al país. Que se van a producir mecanismos de estampidas humanas desde Haití a República Dominicana, utilizando el dolor y la miseria de ese pueblo. Para cargarnos a nosotros una cantidad importante. de que cada día, en 45 días, aparezcan aquí 45 mil personas, 500 ciudadanos indocumentados diarios. Y quiero que me pongan el reglamento que yo mandé a la producción. No lo digo yo. No lo digo yo. Es un plan macabro que se va gestando con la participación del ministro de Relaciones Exteriores. Y se lo dejo de tarea para que lo analicen, que ayer se firmó un tal acuerdo fronterizo de que para restablecer los límites entre República Dominicana y Haití. Pero yo le pregunto a ustedes, que conozco la frontera. ¿Ese mecanismo es para restablecer un poquito más para Haití o un poquito más para República Dominicana? Entonces, cuando tenemos ese mecanismo, y se lo leo ahora, es con un objetivo. Las personas afectadas de Haití gozarán de protección y acceso al territorio de conformidad con las normas nóminas de protección... Mínimas. Mínimas de protección y asistencia y soluciones. Objetivo estratégico 2. Los recién llegados de Haití recibirán asistencia con soluciones oportunas que salven vidas y servicios de asistencia humanitaria. 3. Se aplicarán medidas preparación para garantizar una respuesta oportuna, eficaz a las necesidades de las personas recién llegadas de conformidad con las normas de protección. Entonces, mañana, Dios mediante, yo voy a traer el reglamento que estos falsantes le están imponiendo al país con un supuesto plan. Pero cada vez que hablamos de estos temas, los pseudo-liberales nos llaman xenofóbicos y racistas y no están viendo que están entregando al país. Y qué pena que Luis Abinader se deje chantajear o se deje manipular por un ministro de Relaciones Exteriores que simplemente tiene que dar cumplimiento con la política del Estado Dominicano. Bien, gracias. Y si se hace ese acuerdo sin un referendo, es inconstitucional. Bien. Gracias, Francis. Señores. Bandido. Señores, nosotros vamos a los WhatsApp, vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social.